Hola a todos, les tengo una buena noticia desde Filipinas, el CMB me escuchó y aprobó la pelea mandatoria de las 108 libras contra Yesenia Gómez, así que Yesenia Gómez vamos a estar arriba de un ring, voy a tomar lo que me pertenece, que es ese cinto que tanto he deseado, no tuve que hacer grande la fila, el CMB se dio cuenta de qué clase de peleadora soy, soy la número uno del mundo, así que muchas gracias al CMB, a toda la gente que es parte de este organismo tan grande, mi sueño se va a ser realidad, estoy feliz, estoy contenta y sé lo que lleva esta oportunidad, es mucha responsabilidad, pero voy a trabajar muy duro, así que estamos a un paso de que me corone campeona del mundo absoluta, no voy a dejar nada de mí para este título, otra vez la verdad, gracias Mauricio, gracias Mate, gracias Paulina, gracias Víctor Silva, así que vamos a ser campeones.